La auditoría de red de GFI Langart le proporciona una vista integral de su red. Dispositivos USB, smartphones y tablets conectados, software instalado, cualquier recurso compartido abierto, puertos abiertos y contraseñas débiles en uso e información del hardware. Los informes en profundidad de la solución le proporcionan una importante instantánea en tiempo real del estado de su red. Usted puede analizar fácilmente los resultados utilizando filtros e informes, lo que le permite asegurar proactivamente su red mediante el cierre de puertos, eliminando usuarios o grupos que ya no se usan o deshabilitando puntos de acceso inalámbricos. GFI Langart muestra información detallada sobre la configuración hardware de todos los equipos analizados en su red. Recupera una lista de todos los dispositivos mediante la herramienta Administrador de dispositivos de los sistemas operativos Windows, incluyendo placa base, procesadores, memoria, dispositivos de almacenamiento, adaptadores de pantalla y muchos más. Utilizando la vista histórica de red, ahora puede comprobar si se agregó o eliminó hardware desde el último análisis. GFI Langart muestra información detallada sobre la configuración de los sistemas operativos.